ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas el verdadero Satoshi Nakamoto está en la cárcel de por vida su nombre es Paul Leross, posee unos 80, ahora mismo debe de poseer mucho más 64 millones en Bitcoin, seguramente sean como 100.000 millones en Bitcoins y esto es lo que nos cuentan, este tío es Satoshi Nakamoto, o ese o es la NSA vale pues nada, a ver qué nos dice este hombre dice en este en este CREAT exploraremos la historia de Paul Leross porque el 99% de posibilidades de que sea Satoshi Nakamoto vamos a ver, vale, aquí que nos dice Satoshi, vamos a ver aquí, aquí lo tiene Satoshi desapareció casi al mismo tiempo que arrestaron al Leross, también tenía experiencia técnica para crear una criptomoneda fue responsable del desarrollo de una plataforma de cifrado de disco de código abierto llamado E4M o 2Crypt que se creó años antes que Bitcoin vale, vamos a verlo aquí luego después de la filtración de la redacción de la demanda de Cleman Wright alguien publicó una captura de pantalla de la tarjeta de identificación del Congo del Leross en 4 Chain esto es Satoshi, Calder, Leross, Paul, no sé qué bueno, está escrito a mano, no sé yo además de esto un escritor anónimo en el en el tablero de mensajes de 4 Chain escribió Bitcoin fue un proyecto de un genio malvado Paul Satoshi, Calder, Leross bueno, vamos a ver qué más el y creó Bitcoin simplemente para lavar dinero desafortunadamente poco después de que se volvieras silencioso bajo la identidad de Satoshi fue capturado por la policía así que va a pasar el resto de su vida pudriéndose en una cárcel vale bueno, bueno, aquí está a ver esto curioso vale, otro vínculo con Leross es un manifiesto de 4M que promueve la idea de que la encriptación fuerte es la clave después de los rumores de 2019 que vinculaban a Leross con Satoshi el periodista Evan Radcliffe lo llamó Satoshi más creable hasta ahora en un podcast vale, aquí tenemos el podcast del año de Bitcoin News Bitcoin.com ese es el y los dice y esto está posiblemente del año 2000 octubre de 2020 vale seguramente se ha actualizado y aquí ha sacado el tipo de toda la información este es el tipo este y posa pues puede ser o es la NSA o es un tío que está muerto o en la cárcel no tiene más sentido o que no puede acceder a los estos vale dice después de los rumores de 2019 Radcliffe creó Satoshi más creíble en esta que hizo ese post en 2020 vale en Wires Radcliffe argumentó que Leross probablemente creó Bitcoin que tenemos aquí que más pone aunque muchos odian la idea de que Paul Leross podía ser Satoshi porque es un traficante de drogas un cerebro criminal internacional un jefe de un cárcel bueno a ver tampoco el hecho es que la línea de tiempo y la evidencia se alían con Leross siendo Satoshi más que cualquier otra persona vale si analizamos la historia veremos su experiencia bancaria su trabajo en desarrollo además su obsesión por las finanzas y la encriptación más evidencia y mejores comparaciones cronológicas apuntan que cualquier otro vale de todos modos creo que Leross y CSV escribieron el documento técnico porque trabajaron juntos y creo que Leross es el verdadero Satoshi Nakamoto aunque también puedes hacer tu propia investigación lo que es cierto es que pues puede ser puede ser que sea así vale desde luego está bastante deteriorado la historia es oye aquí hay hay evidencias circunstanciales que no sé que significan el juez jefe federal de Manhattan que él iba a hacer empezar un negocio posteando mineros de bitcoin que bueno no sé tú te lo puedes creer o no la parte bonita esto es como las historias que salen alrededor de Jesucristo que si era no sé qué que si era no sé cuántos que si se casó con María Magdalena que si tuvo que es una sangre la sangre real bla bla un montón de cosas estupendamente maravillosas lo importante que es que hace muchos años que no aparece que hay un millón de bitcoins muertos de risa y que el día que aparezca veremos y puede ser puede ser este señor es Satoshi Nakamoto ni puñetera idea ni puñetera idea vale la historia es que el Paul Lerros pues puede ser Satoshi igual que puede ser los tíos de la NSA igual que puede ser cualquiera pero es lo suficientemente interesante como para hacer un vídeo ¿tú qué crees? ni creo ni deja de creer un abrazo y hasta siempre